Ay, me siento muy malo Ya me dijo el doctor Buñecero Que de kilos ya estoy pasadito No me agrazo ni azúcar ni anina ni más Colosinas que me hacen gordito No me agrazo ni azúcar ni anina ni más Colosinas que me hacen gordito Con licores, ceroles, 300 El antojo casi me domina Y pa' colmo mi vieja parita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi vieja parita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón? Un pedazo de jamón ¿Prefieres pollo frito, mi amorcito? No más pronto el chicharrón Con tu pollito, tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido cómelo Y ya te pones un moño, mi gordito No, muchas gracias, pero no El doctor ya me ordenó Que me enfoque el cinturón Es que me sube el colesterol, amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi chiquitita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi chiquitita Me sube el colesterol Y esto va para todos los gorditos Como yo Con mi colesterol es 300 El antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me gritan desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me gritan desde la cocina ¿Quieres que te quise un chicharón? ¿Un pedazo de jamón? ¿No prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharón Tu pollito, tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido cómelo Y ya te pones un moño, mi gordito No, muchas gracias, pero no El doctor ya me ordenó Que me enfoque el cinturón Es que me sube el colesterol, amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi chiquitita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi buchonquita Me sube el colesterol Es que me pongo más barrio, mamacita Me sube el colesterol Que súbele, que súbele, que súbele, que súbele Me sube el colesterol Se me acelera hasta el corazón, corazoncito Me sube el colesterol Pero mira así como jarditas compadre Me sube el colesterol Pero mira así como embutido Me sube el colesterol Toma lo que quieras, toma lo que quieras compadre Me sube el colesterol Pues si miras y miras compadre Me sube el colesterol Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va Me sube el colesterol